Tras meses de especulaciones, se confirma la noticia. Chiara Ferrañi y Fedez rompen su relación tras ocho años de amor insaciable, tal y como ha confirmado el diario italiano Corriere della Sera, que a su vez ha contrastado las informaciones que dio otro medio, La Gospia. Muchos han sido los rumores que ha habido estos meses por redes sociales tras el poco contenido que había de ellos, pero no ha sido hasta hoy que se ha confirmado la noticia. La ruptura habría tenido lugar el pasado fin de semana tras vivir un tiempo convulso de crisis empresarial tras las polémicas en las que se ha visto envuelta al influencer. Chiara decidió alejarse de las redes sociales y a su vuelta no ha vuelto a publicar nada con su marido con el que se dio el si quiero en 2019. La falta de apoyo recibida por parte de su marido ha podido ser el detonante de la ruptura, de la cual ninguno se ha pronunciado todavía.